Empezó el frío en Lima, así que vamos a preparar una sopita. Y a mí me encanta esta, es una de mis favoritas, y estoy hablando del delicioso menestrón. A mi estilo, porque ya los conozco como son ustedes, bien rajonas. Luego empiezan que así no es, que yo no lo hago así, que mi abuelita, mi mamá, mi vecina, tampoco lo hacen así. Yo sí lo hago así. Primero vamos a colocar las presas de carne. Pueden usar asado de tira o sobuco, punta de pecho, y las vamos a dorar y sellar por ambos lados. Agua, ajo, sal, y a hervir por una hora y media. Si tienes oiga presión, va a ser mucho menos tiempo, unos 35 minutos. Luego vamos a pelar las verduritas. En mi caso, voy a ponerle las que me encantan. Aquí sí puede variar, chicos, pero hay algunas que son básicas. Por ejemplo, le voy a poner zanahoria, nabo en cubitos, le voy a poner papa, yuca, le voy a poner choclito, habas, le voy a poner poro, apio. A algunas personas no les gusta ponerle, por ejemplo, frejol verde fresco. A mí me encanta, pero no tenía, así que no le puse. Bueno, ahí le voy a poner apio picadito también. Le voy a poner zapallito también porque me gusta que agarre cuerpo. Siempre para que agarre cuerpo ponganle una papita amarilla, alberjitas. Y vamos a dejar hirviendo todas las verduras por unos 25 minutos más. Y en una sartén vamos a dorar unas cebollitas cortadas en cuadritos grandes, ajo. Vamos a dorar albahaca, un atado de espinaca. Miren qué rico que huele esto. Y para la licuadora vamos a agregar el quesito. Yo le echo crema de leche porque esto es a mi gusto. Le echo creeso parmesano, pero también le echo crema de leche porque así me encanta. Lo puedes hacer con leche fresca. Lo puedes hacer también sin leche si es que te gusta, sí, pero a mí me encanta con crema de leche. Creo que le da un plus al sabor y te queda delicioso. Le vamos a echar esta cremita en la sopa cuando esté en hervor. Le damos un hervorcito más y a servir y a emplatarnos. Saben lo riquísimo que queda para disfrutar este invierno. Yo estaba sirviendo, pero así a los siete sopas para toda la familia. Y la verdad que todos se chuparan los dedos.